El Tiempo Me enseñó cómo se pudo en la Universidad de Ravalera Con la verdad prendida en una esquina Igual que un farolito en la vea El Tiempo me enseñó que los amigos Se cuentan con los dedos de una mano Por eso debe ser que no los cuento Para pensar que tengo mil hermanos El Tiempo me enseñó que los traidores Se sientan en la mesa a tu costado El hombre que te da la puñalada Comparte el pan con esas mismas manos Porque no tengo nada que me sobre Por eso es que yo digo que soy vivo Porque prefiero ser mi pobre A ser alguna vez un pobre hijo El Tiempo me enseñó que las banderas Son para los contidores que llamean El mapa es un papel que se reparte Los reyes mientras los hombres pelean El Tiempo me enseñó que las banderas Son para los contidores que llamean Que la justicia tarda y no nos llega Pero es la pesadilla del culpable El Tiempo me enseñó que la memoria Su esperanza de nada que me olvidó Es solo que el poder de la victoria Se encarga de olvidar a los vecinos La verdad que me encantará El Tiempo me enseñó que los marientes Recibirán la victoria con sus años Pero la historia escrita de los libros Se escribe con la pluma del cobarde El tiempo me enseñó que desconfiara En lo que el tiempo mismo me ha enseñado Por eso a veces tengo la esperanza Que el tiempo puede ser equivocado ¡Lay, la, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias!